Con una actividad llena de mucho baile y comidas tradicionales, la Universidad Internacional San Isidro Labrador celebró el Día de las Culturas. En esta oportunidad se organizaron para que las sedes de todo el país tuvieran su representación en este encuentro de culturas. Bueno, básicamente se nos planteó al grupo la posibilidad de hacer la representación del cantón de Pérez Celedón y el grupo accedió, el grupo de economía. Son muchachos con mucha energía, con mucho dinamismo y aceptamos la propuesta. Tardamos más o menos como tres semanas en preparar esta situación. Se pudo observar a los estudiantes de Buenos Aires, San Vito y Guanacaste con sus comidas y sus tradiciones mejor inculcadas. Claro, no podía faltar la belleza de las representantes de nuestro cantón, Pérez Celedón, la sede central de esta universidad. En este chinamo nos encontramos los juegos más tradicionales, entre ellos el bingo. Deliciosos platillos preparados por los propios estudiantes como tamal asado, tamal de cerdo, picadillo de palmito, gallitos de papa, pan casero y el delicioso arroz con leche. Sí, estructuramos, definimos primero qué era el tema que íbamos a desarrollar, definimos hacerlo turno, algo representativo del cantón y luego hicimos comisiones de trabajo, lo dividimos en grupo, una parte de la parte de comidas, otra la parte de bebidas y la otra la parte de lo que es propiamente juegos y la parte de lo que es todo lo que era la implementación ya en sí del proyecto. Niños y grandes disfrutaron de esta actividad que se realizó el pasado viernes 10 de octubre.